A veces vemos la publicidad de las exposiciones y no terminamos de valorar lo que significa tener estas exposiciones en el país. Miren, fueron, como les decía en un principio, cinco años entre los dos curadores, encontrando esta raíz que tienen basados tanto en sus antepasados, obviamente Diego Rivera en el periodo prehispánico y Picasso en la influencia mediterránea. También vimos esta mezcla grecolatina, que después la vemos también con la cara maya y con el reflejo africano. ¿Qué otra cosa sumamente especial de esta exposición y por qué en traerlos y que no se lo pierdan? Ven esta obra que está aquí. Esa obra se llama La flauta de pan. Normalmente está en el diseo Picasso, pero no solamente de manera normal está ahí, sino única. Es la primera vez que esta obra sale. Cuando esta exposición estuvo montada en la MAC, ni siquiera salió. Pero a partir de mostrar la seguridad que se podía tener en Bellas Artes y la importancia de traer la flauta de pan, llega a México. Entonces no se pierdan la posibilidad de ver este formato grande de Picasso. Además tiene algo particular. Es de las pocas obras donde hay desnudo o semidesnudo masculino. De hecho hay todo un erotismo presente en esta obra que vale la pena descubrir cuando estén aquí. Muchas gracias. Y por otro lado, lo que quiero mostrarles también es la que está en contraparte, que es la de Diego. Gracias.